La verdad sobre la relación entre Irene Rosales y Kiko Rivera a punto de detonar. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Después de que la nuera de Isabel Pantoja diera la espantada de manera imprevista, hay quien ahora habla claro acerca de su matrimonio. Del rosario de bombas que soltó este martes el paparazzi Pablo González en Sálvame. Poca gente salió indemne. Pero no solo Belén Esteban recibió estopa. Resulta que también Kiko Rivera e Irene Rosales terminaron escaldados. Entre otras cosas porque aseguró que la relación matrimonial entre el hijo de Isabel Pantoja y la excolaboradora de Viva la Vida podría estar a punto de romperse. En el corrillo profesional de Sevilla, en toda la profesión, sabemos que la que está detrás de todos los movimientos de Kiko Rivera es Irene Rosales. Ella es la instigadora y la que está detrás de todo. La exclusiva es que toda esta tensión está llevando a la pareja a unos términos en los que la relación está tambaleándose. Ella está esperando el momento apropiado para dar la noticia, adelantó González. Los reporteros de la calle de Sevilla sabrían perfectamente de la crisis matrimonial. La noticia puede ser la ruptura matrimonial, quiso saber Jorge Javier Vázquez. Sí, podemos llamar a muchos compañeros que están trabajando en la calle. De momento yo sé que me van a desmentir, respondió él. Eso sí, poniéndose la venda ante la herida. La prima de Kiko Rivera, Anabel Pantoja, que se encontraba en plató, no pudo evitar reaccionar a la noticia. Yo te he escuchado, Irene ha dejado la tele. Ha dado sus motivos. Hay muchos motivos por los que ha tomado esta decisión. Como tus compañeros no están en la cabeza de Irene, no te adelantes a algo que no ha sucedido. ¿Cuántas veces ha dicho él que viene porque le da la gana? Incluso que ha venido en contra de la decisión de Irene. Si el propio protagonista lo cuenta, no entiendo por qué ahora cuentas que Irene está detrás. Negó la colaboradora. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!